He comprobado que yo te quiero, tú eres mi vida, cuánto te adoro, dulce Cristino. Si tú te alejas y no regresas, ay me lastimas, cuánto te adoro, dulce Cristino. Ya no podré vivir, si tú muy lejos estás, regresa mi vida, no me hagas pensar más, enamorada estoy, tanto de ti mi vida, enamorada sí, de ti mi dulce Cristiano. Cristiano Ronaldo, lara, 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 si tú te alejas y no regresas, ay me lastimas, cuánto te adoro, dulce Cristiano. Cristiano Ronaldo, ya no podré vivir, si tú muy lejos estás, regresa mi vida, no me hagas sufrir más, enamorada estoy, tanto de ti mi vida, enamorada sí. De ti, mi dulce Cristiano Ronaldo, he comprobado que yo te quiero, tú eres mi vida, cuánto te adoro, dulce Cristiano Ronaldo, mi dulce Cristiano. Mi dulce, mi dulce Cristiano. Cristiano Ronaldo, lara, 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 Diosito, lindo, abundancia de salud, trabajo, dinero, dólares, amor, dinero, soles, dólares, euros, para mis hereres amados, hijosito, Diosita, licencia, Sofie Finia, John Jason, Stevie Para mis fans, mis seguidores, mis lectores Diosito lindo, gracias por sanar Mi gripe, mi tosacita Tu mierda de milagritos Diosito, así ronquita, fónica Moqueando Como pavito de navidad Así Diosito lindo, me encanta karaokear Me encanta alegrar y me encanta Darle amor, felicidad al mundo Y triste el polo de Matthew Perry De Friends Y a Diosito lindo, te quiero mucho